¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos? Hoy estamos en la parte 8 de Transformers. ¡Oh, sí! Nunca ha sido bueno con los aviones. A menos estos controles son más efectivos que en otros juegos. ¡Oh, sí! ¡Vamos! Pequeño weón. De hecho, ahorita está viendo la película de Transformers 3. Oh, sí. No entendí nada ya que yo soy un... Sí, ¿por qué no lees manuales? De hecho, solo sé que si me tocan esas cosas creo que moriré. ¡Bien! ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¡Oh, sí! Pensé que no se podría. ¡Eh! ¡No! Hoy no les traigo ninguna noticia desesperante o algo frustrante que me haya pasado. Creo que soy bastante bipolar. Por un segundo me siento bien. Al otro me siento bien. ¡Oh, sí! ¿Y ahora qué? ¿Por qué se trabó? ¡No vamos a estar así! ¡Oh! 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 Oh! Z rocket, man. Ya sabía que tenía poca batería y poca energía, pero aún así quiere hacerme el héroe. Nunca te hagas el héroe, ¡nunca lo hagas! Es un consejo que yo les doy porque... Porque sí... Oh, shit, aquí playing. Ya llegué, güeyones Sí, ya maté a todos Oh, sí Pero como fue bien, me llenaron la energía Cargando un arma nueva, algún arma novedosa, no Descantar arma bloqueada ¿Cuál es la que tengo yo? Aquí están todas las bloqueadas Entonces no tiene mucho sentido estar aquí Deje de perder tiempo a montañas de chatarra, inutiles ¿Qué es? ¿Qué es este video? Si, 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 ok Voy tras de él Estar en el Cumball sobre los coos Si, ¿crees que la han antecibido nuestro objetivo? No, sólo los que estaba en el proyecto Estar en el Cumball Sé que ustedes tienen historias pero recomiendo quejense a los esfuerzos Obligación en retóquio Cualquier enemiga No te amo, es lo que fueron Tener una banda clave Se tu c重era Oh, shit, ¿dónde están? Esta es la palanca. Oh, shit. Oh, shit. Ah, es el auto. La palanca. Listo, obviamente que sí vas a jalar la palanca. Si tienes que dejar la palanca, dice, ¿Quieres dejarlo en la palanca o quieres dejarlo aquí? Oh, no sé. Bien, esta arma me gusta mucho. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Oh, shit. Yo soy un pésimo conductor. Oh, shit, shit. Toma un golpe de esos. Te... Te baja mucha sangre. Y listo un cuadrito de esos. Ya saben cuál de esos cubitos de energía. Supongo que es en Ergon. Entonces un cuadro es un cubo. Un cuadro es algo cuadrado. Un cubo es algo... Cubicular. Van a perder, güeyones. Bien. Ahora sí, tal vez me falta de energía. Oh, shit. Shit. Muere, poliño, güeyón. Ahí estás, no te veo. Uh. Uh. Un cuadro es algo que tiene. Cuero con eso tiene. Madre de pequeño, güeyón. Ha sido un honor. Eh, todavía no voy a morir. Eh. Y todavía no voy a morir. cuando dicen ha sido un honor es porque ya se están resignando a morir y yo todavía no voy a morir todavía no me resigno a morir ahí está el S4 que necesito cubo de Energon bueno el pequeño hueón no es un hueón de hecho es una máquina de hecho todos son máquinas pero bueno estas máquinas tienen sentimientos y las otras esas no tienen es un poco complicado que haya diferencia entre máquinas es como la diferencia entre tu licuadora y tu lavadora nunca serán compatibles abrete sésamo madre pequeño hueón adiós si no me jodan vamos 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 listo listo oh me jodan bastante oh 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 Estas cosas me detuvieron Que no te mueres Vas a muere Bien Un Decepticon menos en este mundo Muere Pedazos de basura Vamos a ver Estar la película ¿Está viendo? Entonces si llegan a escuchar Un pedazo de pedazos De la película Esta es la última palanca Creo yo Si parece que si Estoy dando toda la potencia Máxima Solo déjame ponerle Bueno voy a ver si puedo acabar el capítulo y después seguir viendo la película Ay tengo hipo Oh espero que se me quite rápido ¿Cómo que se me quita? No Oh era aquí Tengo que esperar a que cargue ese super golpe Ya cargó Ahí está Sube 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 Rayos Ah creo que es por allá Jejeje Yo le voy ahí Chispas 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedes llegar más a lo que más! ¡Gracias! Oh, shit, con dos golpes te matan esos dedos, jeje, con dos golpes te matan, vamos, vamos. Ay, no me jodan. ¿Cómo que no puedo cambiar de forma? ¡Claro que se puede cambiar de forma! Tengo dos disparos así. Cuatro disparos. Es una cantidad muy limitada. ¿Puedes estar en la base de carga para arreglar la transportación? Exactamente. Gracias por la alerta. No te preocupes, no te preocupes. No me jodan la misión. Después acá podemos perder todo lo que dice. ¡Vamos, carla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, shit! Sí, si con eso no lo vencía con nada, le iba a vencer. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah, vale! ¡Oh, shit! Estoy a punto de morir. ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! Sí, pero dejen poner el pose porque ya se la guió esta cosa. ¡Bien! ¡Oh, shit! Dice que voy a conectar el mando. Se apagó el mando. ¿En qué estábamos? No recuerdo. ¡Oh, shit! Creo que es algo trágico. Necesito energía. Estoy casi muerto. Está lloviendo, es una noche lluviosa. ¡Listo! ¡Mierda, sí, está recargando! Eso lo parece bien. No sé, creo que me convence más. Y ahora... ¿Dónde tengo que ir? Aquí no. Tal vez Vamos Abran esas puertas señores Así dice Así decía mi ex patrón No vamos a hacer el otro lado No Oh, ahí está el libre Vamos Vamos Oh, sí Ah, ni siquiera vi a ese huevón Oh, rayos, ya miraron bastante Ni siquiera lo vi Muere, decéptico inútil No hay un cubito por aquí, ¿verdad? No No, veamos dónde es para allá Oh ok Tomás O haber ¿Puedo hacer esto? ¡Orale! ¡Ya llegué! ¡Wow! ¡Esta cosa sí que es efectiva! ¡Muele pequeño pedazo de basura! No, pero nadie creo que ya son todos, no Necesito uno un cubo de esos de energía ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¿Dónde está? El panel dice que está allá arriba, pero... El panel, digo, el radar, dice que está allá arriba ¡Ah! ¡Los tenía que decir! Bien Vamos a vivir con esto Vámonos de aquí ¡Oh, sí! Parecía haber uno volando No sé si era un... ¡Ay, jodanse! Allá voy, allá voy, allá voy Vamos a centrarlos, a centrarlos bien ¡Oh! ¡No quería agarrar todavía el cubo! ¡Pero bueno! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Sí! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! No lo veo No lo veo Eficiente, eficaz ¡Y! ¡A destruir este centro! Estoy detectando que exista MHZB ¿Qué operativo necesitamos eso? Esto hizo manejarlo No entendi ¡Urgh! ¡Tengo que ser! ¡Paj! Bien, ¿y ahora dónde?! ¡Euuuh! ¿Tenía que hacer algo aquí? No. Ah, sí, no me acuerdo dónde dijo. He estado poniendo atendido. Ese tipo no estaba haciendo animales. Bien, ¿y ahora qué? Y ahora qué, no sé. No recuerdo ni qué coño me dijo. Pues de aquí ya está todo. ¡Oh, sí! ¡Vamos! Ahí estás, ahí te vi. ¡Oh, sí! ¡No me vas tanto, voy a ver! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Esto es mío! Tenemos un poco de dificultades técnicas. Por favor, acudir a la sala de comunicación en la sala 4-2-B. Pero sí, solo estamos en tu casa. A mí me vale madre. Perdón, estaba recordando una historia graciosa. Graciosa para mí, no para alguien más. No sé por qué grabar me hace sentir bien. Ok, ¡vuela, vuela, pequeño hueón! ¡Oh, sí! Vuela, pequeño Autobot. Es como el pequeño John. Tu interfaz, ¿o qué? Para el disparo. J-Fire, ¿qué creen ellos de aquí? ¿Energion? ¿O sea, Star Scream? ¡Oh, shit! ¡Oh, coño, ya me quemé! ¡Je, qué bueno que hay aquí una de esas robadas! ¡Oh, shit! ¡Uh! No soy un genio, pero sé que esas cosas me matan. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ah, no me matan, pero sí me dañan. ¡No me matan! Creo que no dejan que me recupere. Creo que no se está recuperando mi sangre. ¡Oh, shit! ¡Tengo que salir aquí! ¡Sal, carajo! ¡Bien! No sé si me vaya a hacer el final de ese capítulo. ¡No me matan! ¡No me matan! ¡No me matan! ¡No me matan! ¡Tengo que salir ahí! ¡No me matan! ¡No me matan!